El hombre de la máscara de hierro El hombre de la máscara de hierro es uno de los misterios de la historia que más se ha divulgado mediante obras literarias primero y por el cine después. Su presunta existencia ha generado teorías a menudo disparatadas acerca de la identidad de este desgraciado preso. Examinemos hoy este caso desde la perspectiva del sentido común. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. La vía que trae este misterio hasta nosotros la abren las obras de François Voltaire, que menciona una historia oída cuando estuvo preso en la Bastilla acerca de un reo fallecido en el año 1703 y sepultado bajo el nombre de Marquiali, cuyo rostro estaba cubierto por una máscara y cuya identidad nadie conocía. Voltaire especulaba con que se tratara de un hermano mayor e ilegítimo del rey Luis XIV, que le podría haber disputado el derecho al trono y que por tanto permaneció cautivo, incomunicado y anónimo hasta el día de su muerte. Posteriormente, la novelesca imaginación de Alejandro Dumas retorció un poco más la historia, sugiriendo que el hombre de la máscara de hierro fuera el hermano gemelo de Luis XIV, que fue mantenido oculto para que éste pudiera reinar y evitar una crisis dinástica. Otra versión posterior habla de la imposibilidad del rey Luis XIII para engendrar un heredero, por lo cual se habría ordenado a un joven y fogoso mosquetero de la guardia del cardenal Richelieu, que supliera al rey en el lecho hasta que la reina Ana concibiera. Una vez la reina embarazada, y como el mosquetero en cuestión se volviera un tanto molesto, se le encerró de por vida con una máscara puesta. Conociendo a Richelieu, lo más seguro es que hubiese arrojado al mosquetero de comer a los cerdos. Y eso es lo que hace absurdas estas fábulas. Desde el albor de la historia, cuando un sujeto ha sido peligroso para el Estado, ha sido eliminado sin contemplaciones. No se han buscado rocambolescas soluciones como taparle la cara al tipo y arrojarlo a una celda, cambiándolo, además, como veremos, varias veces de prisión. Lo más probable es que, de haber existido alguien, ya fuese de sangre real o no, cuya existencia pusiera en peligro la continuidad del reinado del rey Sol, se le habría matado de manera discreta y rápida. Además, algo a lo cual no se le suele dar mucha importancia en estas historias es la extrema crueldad de ocultar a alguien a la vista del mundo y cubrirle la cara con una máscara de hierro, de cuero, de tela o de lo que sea. Lo de menos es el tormento físico. Lo peor es que una persona, aislada hasta tal punto de no ser reconocida por nadie, puede llegar a perder la razón con un enorme sufrimiento. Ya llevase la máscara puesta todo el tiempo o solo en los traslados, la falta de interacción humana resultaría devastadora. La visión que tenemos acerca de nuestra propia persona se construye en gran medida mediante la información que nos da nuestra interacción con los semejantes. Si esto desaparece, la desintegración de la personalidad es un efecto posible. Si a ello le sumamos la falta de actividad y la oscuridad continua en una celda, podemos llegar a una auténtica muerte en vida. El infierno en la Tierra. De este modo, la historia del hombre de La Máscara de Hierro ya no parece una novela de capa y espada, sino más bien un cuento de terror. Si desechamos las fábulas sobre hermanos gemelos, legítimos o ilegítimos, y nos quedamos con la posibilidad más realista de un castigo atroz, nos encontraremos con algunos posibles candidatos, pero antes veamos algunos hechos. En 1669, Benigno Daubert de Saint-Mars, alcaide de la prisión de Piñerol, en el Piamonte, recibió órdenes de custodiar a un prisionero al que se daba el nombre de Eustache Daguer. Debía ser confinado tras varias puertas, para que nadie pudiera escucharle hablar. Y debía ser atendido solo una vez al día por personal que no hablara con él, más allá de sus necesidades básicas. En los años siguientes, Saint-Mars tuvo destino en otras prisiones, como el Fuerte de Santa Margarita, en una isla situada frente a la villa costera de Cannes, y llevó siempre a Daguer consigo. De hecho, fue en el traslado a Santa Margarita cuando empezó a circular el rumor de que existía un cautivo cuyo rostro se cubría con una máscara. Finalmente, Saint-Mars ocupó el cargo de alcaide de la Bastilla, en París, y encerró allí a Daguer, hasta que el pobre hombre murió en 1703. Los rumores en la prisión parisina fueron constantes a partir de entonces, y fueron los que Voltaire recogió décadas después. Los rumores eran muy insistentes incluso en vida del rey Luis XIV, pues en una de las cartas escritas por su cuñada, Isabel Carlota, duquesa consorte de Orleans, hay referencias al mítico preso cubierto por la máscara. Existen varios candidatos a esconderse bajo la falsa identidad de Eustache Daguer. Está, por ejemplo, el general Vivien de la Bulón, responsable de una caótica retirada ante los austríacos en el sitio de Cuneo. También está el conde de Bermandois, cuyo crimen habría sido abofetear al delfín de Francia. Y, por supuesto, encontramos a Nicolas Fouquet, superintendente de finanzas del rey acusado de malversación. Pero uno de los más llamativos es Luis Dauguer, marqués de la Caboche, implicado en el caso de los venenos. Una serie de crímenes por envenenamiento, aderezado con misas negras y otras prácticas de brujería, que supuso una gran conmoción en la corte de Luis XIV. Dauguer, de antigua familia, pero escaso en recursos, se habría asociado con diversos curanderos y alquimistas para vender tónicos, pociones y venenos entre los dobles de la corte. Un asunto sórdido y siniestro que quizá más adelante merezca un vídeo propio. Fuera quien fuera el preso custodiado durante 30 años por Benigno de Saint-Mars, y fuera su máscara de hierro o de tela, nos encontramos ante un hecho innegable. El tormento aplicado a ese hombre fue de una crueldad desmedida. Más piadosa habría sido el hacha del verdugo. Concluimos pues que la justicia de un rey no es justicia. Es simple brutalidad dirigida por la intensidad de su rabia. Si te gustó este vídeo, dale al like, suscríbete al canal, pero comenta, sobre todo comenta, sigamos hablando de historia. Cuídate.